Una sobrecarga en las líneas de conducción eléctrica en la primera y segunda avenida, Los Arenales, dejó aparatos electrodomésticos quemados en 10 casas. Los propietarios estiman las pérdidas de sus electrodomésticos, mientras que la empresa Electrodunas no ha asumido la responsabilidad. Los vecinos afectados manifestaron que escucharon un sonido fuerte y luego los aparatos expulsaron humo. Perdí el televisor, un equipo de sonido, un microondas, una computadora y otros aparatos, dijo entre lágrima una vecina. Y este, mi tío, todavía no lo termino así todavía, pero a ver cuánto, yo creo que el maestro me va a hacer responsable, que va a decir que es mentira. Arriba también va a hacer... Todo eso de ahí, el teléfono del otro lado y mi revisador que está ahí. Todo eso de ahí ha salido humo maestro y más... ¿Usted tiene un medidor? Sí, este es un medidor de nombre de mi hermana. Normal, su instalación es normal. Todo es normal, maestrito. Entonces ha habido un levante de energía eléctrica, una descarga, una fuerte descarga. Sí, pero como explotó, y entonces iba a apagar el puro y salió, me dividí, salió humo, y eso también salió humo maestro. Y yo me asusté, me asusté, me asusté, mi hijita comenzó a estar, salía afuera, pensando que hubiera un incendio o algo, pues. Ya. Por eso comencé a desconectar todito. Ojalá voy corriendo a mi refri y mi teléfono de mi hijo también lo he desconectado, pero no sé si estaría bien. A ver, vamos a ver, también... Tiene que ser mi cosita, que sea, poca, poquita, que sea. Ya, esto es lo que me hace o no. Después pasó algo chido y miren cómo yo vivo, a ver. Y esa cosa es lo que me va a hacer, esa cosa. Ya, ¿te llamó a la empresa? Ahí mi vecina la ha llamado y no sé cómo vamos a hacer esa cosa. Y no llega tampoco, ni siquiera a preocuparse. Yo pensé que era el teléfono, pero no es teléfono, sino es seguro de tomocorriente. ¿De qué será el teléfono de taller? Usted es pobre y trabaja en el cementerio vendiendo agua. Yo, yo sí, yo trabajo en el cementerio, soy madre, solté para mis tres hijos que estoy. Ahorita viene al colegio, miren, y ahora cómo están las mis cosas, a ver. Yo sinceramente no tengo, yo como sé lucho para comprar mis cositas, que sea. Y está pagando letras. Y estoy pagando letras, sabía. Y ahora, justamente recién se acabó hace poquito más mi equipo. Y estoy pagando letras, maestro, diario del maestro, y viene toda la semana para pagarle. Y ahora, ¿cómo voy a hacer, maestrita? A ver, ¿cómo se ahorita? Todo esto ha reventado. ¿Cómo voy a tener a ver? Y esto podría ocasionar hasta un incendio. Un incendio, justamente. Y estoy cocinando con el gas, todo y puede pasar un incendio. A ver, dime, ¿eso es justo? Eso no debe de ser. ¿Cómo va a ser esa cosa? Ahorita no es de mí, sino de toda la esquina, esquina. Por esa misma razón le tengo que decirle, ¿cómo vamos a hacer esta cosa? ¿De la planta eléctrica? Nadie, nadie ha venido, maestritos. A pesar que lo han llamado, me dicen. Sí, lo hemos llamado, pero nadie viene, pues. Los afectados exigen investigar las causas. Sospechan que la instalación de fibra óptica, que realizó una empresa colaboradora de electrodunas, pudo dañar el tendido eléctrico. Oye, pues, le damos al día de los todos, a los finales. Todos los equipos se han dañado, todos, todos, todos. Aproximadamente, ¿como qué equipos? La computadora, todo el sistema, todo la casa. ¿Cómo se ha dañado? Entonces, está pidiendo usted que en el segundo la reponga. ¿Qué podemos hacer para descubrir ante ellos? Les pones de nada imposable, imagino, porque nosotros estamos al día. Y entonces, ayer están reparando acá los postes. Ayer, ayer, me imagino que han hecho buena reparación, no sé. Bueno, bastante gente afectada acá, ve. Bueno, ya hay antecedente que cuando se valoran los artefactos por culpa, por culpa de electrodunas, ellos tienen que responderlo. Entonces, tenemos que denunciar a la policía. Ahorita viene la policía, seguramente, para que se constate todos los daños. La policía, la policía, la policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía. Y ahora, a ver, hay dos artefactos de televisión. Están volados, no prenden más. Huele a quemar, huele a humo de donde está el televisor. Usted sabe que los artefactos son de uno costado. Y eso es para que los... ¡Ahorault, no prenden más! No... Gracias.